Música Cuando yo lideré, me dijeron que usted, ¿quién eres para liderar a nosotros? Hay hombres que nos apoyan, hay hombres que no nos apoyan. Entonces, hay hombres que nos valoran también, hay hombres que no nos valoran. No todos somos iguales. Igualmente entre mujeres y hombres, todos no somos iguales, todos no somos perfectas. A ver compañeros, vamos a empezar a instalar, o sea, llenar los materiales, los filtros. Primero la gruesa. Para el primer filtro solamente son 10 latas. Ahorita estamos procesando otra lavada más para que entre más limpio. Venga, venga, venga compañera, agarra y dejen la cena ahí. No me gusta estar mirando si otra persona está trabajando o ahí, si alguien está haciendo algo, si en vez de apoyar yo mirar, nunca he hecho eso. Yo hice un llamado a las mujeres, porque es un trabajo de las mujeres que es más sencillo. Entonces yo dije, vamos a hacernos como mujeres, vamos a hacer este trabajo. Para llevar bien en una comunidad o con tanto hombres y mujeres, es simplemente conversar, dialogar y organizar bien para que las cosas funcionen. Yo siempre he hecho eso. Lorena es una persona bastante centrada, un poco enojona, sí, pero eso ha ayudado mucho justamente al respeto de los demás. Venga, 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 píjese, venga. Gracias. 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 Gracias.